Más que mirábamos, dice, él entró con la gorra, dígale, yo no lo busqué, no lo vi por ningún lado. Acá estábamos diciendo qué respiración tiene, que aguante, y dónde está él, y dónde está, es que no veíamos, no distinguíamos ni la sombrilla. Acá estábamos diciendo que aguanta mucho la respiración de ojo y no es agua. Yo creo que mis hijos, nosotros somos como hermanos, nosotros nos vamos el fin de semana en el día de hoy. Esto aquí te va a doler, esta puerta de aquí la tiene el mío quemado. No me echaste, por favor. ¿Qué? ¿Se te va a bajar? No, no está frío esto. Sí, claro, se te va a bajar por lo frío que está. Sí, entonces él está acá, lo va a matar. No, él está todo quemado, él está para traer aquí, lo tenemos por aquí, está súper quemado. Se pone como un camarón rojo. Ese es el problema de la vaca. De la ventaja de nosotros a la tega. No, Tim, I just want to say that. ¿Por qué? I'm going in water. Yo ya la que hay pellejo yo todos los años, en la primera temporada, se la co-pellejo. Ya una vez que la co-pellejo ya también se mete. con la gorra esa que le está cayendo todo el agua las gotas a la cámara y si yo lo mío sombrita cuánta gente quisiera estar en la playa millones de personas quizás están en la playa pero mira qué impresionante entraste un poco, entraste bastante para dentro de la playa tú viste, de momento te haces así y sigue uno tienes que nadar y sigue y de pronto te da el agua por la rodilla si, al fondo sube bastante mira, eso es lo que yo quiero que mi hermano se compre eso es lo único que nos falta mira, estaban dos personas ahí ¿está lo que? eso 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 lo llevan al banco lo arrastre un barquito, sí la lancha yo creo que quedaría mejor si te junto con el banco que tenía en la nariz ¿queque? mi red de wifi estoy agarrando ¿cuál es tu compañía? la vela es metro también la vela es metro también no, no, un poquito hay servicio de loco ¿se puede tomar el metro? sí, sí, sí acá no es punto de joder acá no es como un formayo como un net no es punto de joder